Hoy una apertura de grandísimos talentos y cantantes Rodrigo Tapar y Dan Breitman ¡Vamos! Esto suena así ¡Qué lujo esta noche! ¡Vamos con todo! Fue difícil entender que ya no me querías Cantando en vivo, por supuesto ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! ¡Arriba todo el mundo! ¡Eso! ¡Qué arranque, grau! ¡Vamos! Nuestro jurado invitado hoy es Rodrigo Tapar y... ¡Vamos! ¡Imposible no bailar, eh! ¡Jumpi, vale! ¡Vale! Si estoy bien o estoy mal ¿Y qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete, relájate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Si tú no entiendes nada de nada Infiel Como dice ¡Eso! Fue difícil entender que ya no me querías ¡Qué gran error! Haberme entregado en cada una de tus crueles mentiras ¡Viva cumbia, cumbia, nena! ¡Pero ya no! ¡Ya sé que tú no me querías! ¡Qué raro baila, Dani! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Arriba las palmitas! ¡Viva cumbia! ¡Dale, dale, dale! ¡Viva cumbia! ¡Con las palmas bien arriba! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Me encanta! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Cantando en vivo en este martes! ¡Bienvenidos a acá! ¡Mira el micrófono que tienen acá! ¡Vená, vená, vená! Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Y diviértete, relájate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada ¡Conmigo! ¡Qué fiesta! Fue difícil de entender Que yo no me querías ¡Vamos! ¡Qué gran error! Haberme entregado tanto a ti Fue cayendo en cada una de tus crueles mentiras ¡Para vos! ¡Eh! Pero ya no Yo sé que tú no me querías ¡Oh! ¡Oh! Las palmas arriba ¡Vale! ¡Muchas gracias! Esto es bienvenido a Bondo, señoras y señores ¡Claro! Pero ya no Yo sé que tú no me querías ¡Oh! ¡Qué fiesta! Todos detrás de cámara en el control ¡Qué bárbaro! Con un temazo, la bikina ¡Qué noche, Lau! Buenas noches a todos A ver si conocen este tema mexicano Coqui, ayúdame ¡Qué buen look trajo! ¡Muy bien! Solitaria camina la bikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa Y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él ¡Para eso! La bikina Tiene pena y dolor La bikina No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Anda luciendo su ría de majestad Anda camina la zona sin verla llorar ¡Y mariachi! ¡Bueno! Acá hay una parte para bailar ¡Ay, amamos también! Pero no sé cómo se baila mexicano ¿Cómo se baila? Claro ¿Así? Yo no me daría vuelta Veo un alfiler de gancho agarrando el saco Dame de chave ¡Órale! ¡Mirá! ¡Qué largo el puente, ¿no? ¡Vamos! ¡Bailá, bailá, bailá! ¡Bailá! ¡Vamos, que no seas eterno! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahí viene! ¡Es agudo, Rodrigo! ¡Vamos! A ver Tiene pena y dolor La vigila No conoce el amor A esta nena preciosa y orgullosa No permiten que quieran consolar Dicen que alguien se vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Ah, no, una, otra! ¡Bueno! Le faltaba una Chicos, perdón, pero no ensayé No ensayé No puso arrancada Lo hizo bárbaro No me buchoniera Lo bueno es que no lo escucharon los participantes Entonces era cuando se ha jurado No perdiste autoridad, digamos Nadie se dio cuenta Claro, ¿cómo ha jurado? ¡Lo hizo bárbaro, Dan, chicos! ¡Vamos, Dan Breitman! ¡Lo hizo bárbaro, eh! A los participantes que están por ver No saben, terminó a tiempo Perfecto, eso todo ¿Te llegas a criticar a alguien los tiempos hoy? No tiene autoridad, ¿eh? Bueno, lo queremos así, Dan Lo ensayé Por favor, los quiero invitar ¡Qué lujo, Dan, querido! ¡Los vamos con todos! ¡Grandes voces! Me encanta, me encanta que estén acá ¡Qué arranque! Hoy jurado van a acompañar a Coqui Ramírez ¡Qué lindo! Ídolos genios ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué arranque, Paco? Y me pusieron una alzila Ah, no, no digo nada Ah, no, anda así ¡Se conectó a Bárbaro el saco a Dan! A medida, Lau Y son los participantes también Está hecho a medida ¡No, púspien la ropa! ¡No, púspien la ropa! ¡No, pobre Dan! ¿Para qué vino? A ver, gira el jackpot que cae, Lau A ver, a ver, a ver Es de grandes cantantes Cada uno lo canta a su estilo Bueno El estilo es bailanteras Uy, justo con Rodri Tapari acá de jurado Ahí quedamos arriba Daniela va a cantar con la misma moneda de Karina Ah, bueno Y Yamila va a cantar Paisaje de Gilda ¿Están listas, chicas? Vamos Este versus para bailar suena así Versus de grandes cantantes a bailar Que este está bien arriba, Lau, vamos De un tramposo como tú Que por día miente tanto Que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando De un tramposo como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Y ahora escuchen mi relato Él me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás de ti En esa cama Fui feliz Así que mucho No sentía tanto fuego Que hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada De qué hablar Esta venganza Hizo el final Y por vergüenza Creo que solo te irá Estás evaluando Con la misma moneda Te pagué Infeliz Ahora tienes la marca Y me la debes a mí Solo lastimadas Como un tonto lloras Pero vete Ya es tarde Que me vas a buscar Marzo Qué difícil es cantar juntos Muy difícil Llega Ramila Con un temazo de Gilda Paisaje Dale Con su versión Qué lindo Ya Rodríguez Está sonriendo Dale Canta Grandes cantantes Dale No debemos de pensar Que todo es diferente Ni momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Coqui ya está hablando La lógica del mundo Nos ha dividido Para hablar Coqui Mi futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos dijimos Yo hay que separarse Más deshidimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro En cada suspiro Que me canta yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Y dice Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das la fuerza Y las palmas ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Camila! ¡Camila, abraza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una más! ¡Vale! Tú Tú No podrás faltarme Cuando falte todo a mi alrededor ¡Eso! 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 Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo ¡Eso! 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 Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué buenas voces! Primer Versus Con Estilos bailanteros Pero la verdad Estilos muy distintos De distintas maneras de cantar Es verdad Lo veía el jurado hablando mucho Rodri No pude escuchar Porque me hablaba mucho Ella No, no Es intensa Habla mucho No, no Estábamos compartiendo Más o menos lo mismo Ellos no son muy del palo de la cumbia Entonces hay algo Que yo voy a destacar De la participante Número dos Que en un momento La letra se equivocó Pero nadie se dio cuenta ¿Verdad? Es verdad ¿Por qué? Porque eso hace cuando uno Tiene Yo creo que la veo ya Como una profesional No la veo como un amateur Lo que hizo fue salir del paso Y siguió Y nadie se dio cuenta Eso está buenísimo Que pase Que no pasó con el alfiler De Dan Breitman Que todos nos No, eso lo vimos todos Después te van a venir de vestuario Y me van a molestar a mí Que lo mueves Lo quedó debiendo Todo lo contrario El Luca me resta a mí A mí es espectacular ¿Se puede ver el alfiler que hablan? No Sí, dale, dale Mostralo Ahora en su momento En su momento En su momento lo va a mostrar Va a hacer una vueltita Muy sensual Sí No, las dos son bárbaras Lo que pasa es que Yo soy muy de ir más a la afinación Sí Y una estuvo mejor que la otra en la afinación Hay uno o dos, Rodri A ver Juga por afinación a Yamila Primer voto para ella Cantante número dos Bueno Voy a dejar al alfiler para el final Sí Coqui Ramírez El sábado 13 de julio Se está presentando en Café La Humedad Sí, Lau, gracias Porque me olvido siempre de promocionarlo 13 de julio Café La Humedad A las 9 de la noche Una noche increíble Se vive tremendo Vamos a verla Reservá tu entrada No te olvides Quedan entraditas Claro Falta poquito Bueno, coincido con Rodri Yo soy hartante con el tema de la afinación Pero no solo escuché afinación Sino también me vendió Me llegó Una seguridad total Así que también voy por la participante dos Número dos Ya se ha definido este versus Sí Pero no quiero quedarme sin su vuelta Y contarte que volvió una noche Junto a Patricia Palmer y Gran Elenco Es un espectáculo que lo están haciendo Sábados y domingos en el Piccadilly Gran espectáculo Entradas por Por Platea Net Este es un espectáculo maravilloso Que recomiendo a todo el mundo que vaya Porque la verdad que la van a pasar genial ¿Cantás ahí? ¿Cantás? Canto un poquito Ya no quiero cantar No quiero cantar más ¿Por qué? Porque ya no quiero cantar más Ahora estoy actuando muy bien ¿Por qué? Estoy actuando muy bien ¿Estás actuando más? Muy bien Cantando Estoy actuando muy bien Bien actúa O sea Yo te puedo pedir la vuelta Para mostrarle Sí, sí Quiero decir Actúa Quiero decir Pará Quiero decir Si me dejan Que yo vine con un traje Y el saco me queda grande Entonces acá Pero las excusas no se televisan Claro Pero yo sí Yo tengo que blanquear Porque es mi forma de ser Puede ser que des la vuelta Cuando termines la vuelta Pará, pará, pará Cuando termines la vuelta Me muestres si uno o dos Porque hay que igualmente definir Ahí está, a ver Termina Dale vuelta A ver 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 Muy bien 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 Lo peor es que la chica me dijo Que no se note No Te pido por favor No le saquen el trabajo a la chica Que la culpa es mía Uno, dos La vamos Dale Dos Voto unánime Porque lo pienso para ambas Te espero en el repechaje Y de paso les cuento Que la dinámica del repechaje Va a cambiar Ah, sí Va a cambiar Y se va a poner más picante ¿Cómo va a ser? Pero no se los voy a contar hoy Pero les advierto a todos los que vengan Va a estar muy complicado Vamos a conocer el próximo Versus Locutor A ver Que cae el agua A ver A ver A ver Es de grandes cantantes En estilos melosas Ah, qué lindo Acá nos ponemos melosos Le digo jurado Alejandro va a cantar Voy a Marte De Carlos Rivera Bien Enseñame a vivir sin ti De Luciano Pereira Temazos Melosos Drago Menos mal que no estoy en el jurado Porque no sabría quién votar Le encanta Este Versus suena ¿Dónde me ubico? ¿Dónde puedo ir yo? Versus de grandes cantantes Canciones melosas Vamos, eh Cada día que pasa Lloro tu nombre Cada noche soy Oscuridad Dime cómo hago Para respirar Dime cómo hago Para hablar Y que la vida Nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores de tu jardín Llevo tanto tiempo así Llevo tanto tiempo así Junto a ti Junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Me convencerá al jurado Uno o dos En este Versus ¿Qué dirán? Cuando yo regrese por ti Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Voy a amarte Están pensando en la afinación Voy a amarte Bueno Los jurados Fuerte el aplauso para Alejandro Llega Leonel Versus de grandes cantantes La O Leonel Una calle, un café Salgo a caminar Como catar de a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Y me quema este frío de la ciudad Duele hasta reír Cuesta respirar Solo oigo tu voz En medio del silencio Sigues tan presente Aunque no estés aquí Tú tienes la magia Que me hace feliz El poder parar Vivir mi sufrimiento Oh, 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 oh Y enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Ya me di cuenta Que el sol de tu ausencia Se vuelve de hielo Y enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Mi corazón entonces es un mundo Que no tiene cielo Oh, 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 oh Es remelosa la canción Y hoy me duele saber que esto sigue igual Y no entiendo cómo hacer para mirar Éramos felices, todo era perfecto Sigues tan presente aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder parar y ver mi sufrimiento Y enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Ya me di cuenta que el sol de tu ausencia Se vuelve de hielo Y enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Mi corazón entonces es un mundo Que no tiene cielo Wow, wow, bueno, bueno, este Versus de Canciones Melosas Le pregunto a nuestro jurado Bueno, veía caras Veía caras mientras cantaban Uno, Alejandro Dos, Lionel ¿Quién quiere arrancar? ¿Está para arrancar, Dan? No No quiero ¿Cómo dijo que no? No ¿Coki? Vamos, vamos, vamos A ver, notamos muchas cosas Primero que ambos creo que estaban muy preocupados por cantar bien la canción Como que no la sintieron, viste Los entiendo porque quieren cantarla lindo Pero como que no la sintieron tanto Y en ambos hay como una diferencia de recursos Hablábamos con Rodrigo, él lo va a explicar mejor que yo De melismas y cositas que son técnicas de canto Siento que el que más recurso tiene de ambos hoy en esta presentación Uno, dos, mira, Coqui, número dos Primero voto de Coqui Bueno, ya que lo mencionó, le pregunto a Rodri Claro Igual lo dijiste perfecto Sí Quizás lo que yo noté, añado a todo lo que dijo Coqui Es que a veces la canción tampoco es la correcta Ajá A mí me pareció que él Lo sé, Luciano Luciano es como, sí, el dos Eligió una canción de Luciano Pereira Y Luciano tiene una voz muy particular Entonces hay que igualar a Luciano en una canción de él Igualmente la defendió muy bien Pese a que es su versión, digamos Que no hay que imitarlo Pero vos decís de estar a la altura de esa canción No, pero es una canción que, wow, hay que cantarla Tiene en una parte que es Que hay que levantar Él lo hacía para abajo Entonces como que ahí, viste Por ahí elegir otra canción que te quede más cómoda Y para que saque todos sus recursos Yo encontré que los dos son muy buenos Pero él, a la mitad de la canción Estaba él cantando O sea, como que en toda la canción estuvo nervioso A la mitad de la canción para adelante Así que... Antes que me digas tu voto Tu canción melosa favorita, Rodri Pérez Yo tengo muchas, pero... Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado Por tenerte que a mi lado He dejado de buscarte No me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura Yo lograra conquistarte Y he pintado mi princesa En un cuadro imaginario Le cantaba en el oído Susurrando muy despacio Cuánto tiempo he naufragado Y yo sé que no es un vano No he dejado de intentar el lado Porque creó en los milagros ¡Qué genial! ¡Por favor! ¡Estamos todos amigados! ¡Qué bárbaro! Así que dicho esto, los dos son maravillosos Pero bueno, yo... Si tendría que agarrar a alguno para grabar hoy Sería él ¡Dos! ¡Cantate el número dos! Este verso ya está definido Ya no otra vez, ya se definió Lo deja para el fin La vueltita, la vueltita Quiero decir una cosa Quiero decir una cosa Me saqué el alfiler Y voy a mostrar Voy a mostrar cómo me queda el traje así De grande Para ver... ¡Pará, pará, pará! Cuando terminás de dar la vuelta ¿Me podés dar tu voto? Sí, ¿qué busqué? Piense que ya está definido Hoy no corta ni pincha Ya está Ya está, ya está Bueno, ya está Voy a mostrar No cualquiera muestra que la cosa me queda mal A ver, a ver No, pero bajá Me queda grande Te queda bárbaro Te queda bárbaro ¿Vos decís que el alfiler? Está de más Bueno, entonces Tomás Te voy a regalar un alfiler No, es que lo que estoy viendo Te queda espectacular Está bien el traje ¿Lo que sí? Claro Siento que es como un talle menos No seas malo No, un pantalón El pantalón ¿Qué grande el saco? Un talle menos ¿Qué es un talle menos? ¿Tú por explotar? ¿Uno o dos? Te dije, ¡uno! ¡Uno! ¡Bueno! Dividido Vamos a conocer el próximo Qué grandes cantantes nos visitan hoy Muy buena voz, Celal Me encanta que vengan a lucirse Digo, más allá del versus Y del resultado Está buenísimo escucharlos y conocerlos Bueno Es de imitación ¡Apa! Los nocheros Por un lado van a cantar El de la tierra y el cielo Y por el otro lado Half Todo mi amor Yo te digo una cosa Lo veo a Half Idéntico a Half Se parece, sí Y los veo a los nocheros Y están como los cuatro En sus comienzos Exacto Sus personajes Este versus Suena así Versus de imitadores Vamos a darlo todo En esta noche Vamos, ¿eh? Ahí va Yo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca Al rojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Presiento que voy a amarte Más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos Al recorrer sin límites Tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Cáceres y flores Como una semilla de pasión ¿Cuál? Voy a comerte el corazón a besos Al recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a acorracharte de pasión De pasión De pasión Voy a comerte el corazón a besos Al recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Tremendo Voy a comerte el corazón a besos Al recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Cáceres y flores Vamos a una semilla de pasión De pasión Bueno 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 Que voces Versos Versos Imitación Eso, Lau Imitación Vamos, eh Hoy Hoy tan solo estoy tratando De llegar a vos Y creo un nuevo camino Y creo un nuevo camino A Dios El sabor De tu piel De tu cuerpo Y de tu corazón Es porque estoy sintiendo De tu corazón Y de tu corazón Y de tu corazón No quiero la voz y mis palabras vuelan ya, para cerrarte sus alas en tu balcón, no cierres la ventana, ella solo te dirá que todavía está para vos todo mi amor. Los hijas terminaron así como suavecito, antes de la devolución del jurado fuera de competencia, yo les quiero pedir un pedacito más, que a veces esto lo confunde más al jurado. Sí, eso pasa siempre. Pero puede ser que los nocheros me hagan roja boca un pedacito. Uy, ese te gusta, Lau. Ese me encanta. A mí me gusta pintarme en los aviones. Te gusta, sí. ¿Hoy justo o no? Mirá, hoy no. A ver. Si eres como te imagino, no tengo modo de escaparme. Tu cuerpo es como un remolino, y no hay conjuro que me salve. Si eres como te presiento, estoy perdido en este cuento, porque sospecho que eres de miel por afuera, de fuego por dentro. Roja boca, boca loca, roja boca, manantial de besos. Los dulces besos se desevocan y al desear te me mantienen preso. Guau, 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 guau. Que estoy escuchándolo entero. Sí, sí, que lo canten todos. Ahora voy a panquequear un poquito y me voy con Javi. Le pido maravillosa esta noche, ¿puede ser un pedacito? Un pedacito. A ver. A ver. Clásico. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me preguntan, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso hoy. Vamos, uno o dos. Quiero que comience Rodrigo Tapari que estaba escuchando las armonías, la afinación. Analizó todo. Con el hito biónico que tiene. Eso, tal cual. Uno o dos, Rodrigo. Me voy a aferrar más a conociendo a ambos artistas y habiendo compartido con ambos artistas. Escuché una mayor similitud en los números. En los nocheros. Le voy a preguntar a él que está invitando a Pablo Ramírez. Está como... Concentrado. Concentrado. Ahora que está flojo. ¿Ya tenés tu evolución o querés que vaya a un concoqui? Porque corres el riesgo de volver a... como que tu voto no influya, digamos. Mirá, pensé varias cosas. A ver. Son cuatro y uno. Ellos están haciendo un grupo. Sí. ¿No? Y tienen que estar cantando al unísono. O sea, le estás dando la evolución. Sí. Por supuesto. Ah, perfecto. Vamos, Dan. Sí. Una vez que hablan serio. ¿Lo arrancó? Ok. Son cuatro. Sí. Y están haciendo un trabajo en equipo. A mí me gusta mucho lo que hicieron. Me parece que en la primera canción... Cuando... ¿Cómo es tu nombre, querido? Gonzalo. Gonzalo. Ahí hay algunas caladitas que yo también calo mucho, pero las noté. Te digo, no crítico, porque yo también lo hago. Te digo, lo noté como jurado que me parece que hay que trabajar un poquito. Cuando cantaron a capela, me parece que lo hicieron en un tono un poquito más abajo que el original de Los Nocheros. O lo sentí un poco más afinado la segunda vez que cantaron. Ok. Y con respecto a vos, lo que hiciste me pareció muy bien. Estás muy cerca del personaje, pero me ganó el equipo porque me pasó que estaban muy bien las voces acomodadas y al unísono y sonaban muy amables para el oído. ¿Te invitas a alguien, Dan? Sí, bueno, a mucha gente. ¿A quién? Bueno, ¿quién imita? ¿En serio? Sí, a mí, imito a mucha gente. ¿A Tapati? ¿A él? No, a Tapati no. ¿Dan? ¿Uno o dos? ¡Uno, Laurita! ¡Uno! El voto va para la noche. Era fuerte el aplauso igualmente para Jaf también, Coqui. ¿Tu voto iba? Era igual, lamentablemente te tocó con los chicos. Unísono, es que eso es lo que pasa, lo que dicen Coqui. Por eso están los viernes de repechaje. Que vuelva, que vuelva. De los mejores vuelven. Ya no tuvieron tanta suerte en sus Versus, pero vienen esa segunda oportunidad por el premio mayor. Exacto. A ver, gira el chatbot. Próximo Versus. ¿Qué viene, Lau? A ver. Es de grandes cantantes de los estilos clásicos. Clásicos. Natalia va a cantar I Will Always Love You, de Whitney Houston. Isabela va a cantar Procuro Olvidarte. Oh, también. La versión de Aitana. Ah, mirá. Pese a que son sus versiones. Cada una le pone su impronta y yo a los notables les voy a decir que preparen chistes clásicos. Oh, no, me mataste. Este Versus suena así. Versus de grandes cantantes en una noche de grandes talentos. Voces inolvidables, vamos. Si, 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 si. I will only be in your way So I go, I wish you come And I know you have all your dreams of And I, yeah, will always love you Will always love you You, I hope, let peace you come And I hope you have all your dreams of And I wish you shine in happiness And above all this, I wish you love And I, yeah, will always love you Will always love you Oh, will always love you You, I will always love you You, I will always love you I, yeah, will always love you You, you But I love you Oh, I love you I, yeah, will always love you Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche De nuevo comprendo Que te necesito Que te necesito Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Por no vivir así Perdida Wow Wow, wow, wow Qué mujeres Ay, yo les diré una cosa Qué voces Lo que yo sufro Para que les salga bien Cada momento de la canción Miro al jurado A ver qué cara está poniendo Qué bien lo hicieron Qué maravillosas Ay, Coqui Qué pasó Realmente, piel de gallina Porque con Ro No vamos como Ay, piel de gallina Ambas Las felicito Que lo dejan medio Dan No participó mucho Me hacen un Yo lo tengo re lejos Maravilloso No, no Realmente felicitarlas a ambas Porque tienen unas voces increíbles Sí me pasó Viste que siempre insisto En el tema de los matices De sentir la canción Más allá de que Obviamente Quieren cantarla bien Me pasó algo Muy, muy loco Y fuerte Con una participante Que le puso matices Un timbre de voz Increíble Y es la participante Número 2 ¡Dos! Primer voto Para Isabela Qué dirá Qué dirá Rodrigo ¿Qué dirá? Será que esta vez No están de acuerdo Yo siento que en esta versión No va a ser voto un anime Puede ser que no Porque siento que va a ser dividido A ver Hay un repertorio muy difícil El que hizo la cantante 1 Es que sí Complicado Isabela lo cantó De manera maravillosa Las dos Yo les pido a ustedes Tres chistes clásicos Les pido por favor Les compriman este momento Qué miedo Vos fijate Tanto amor Tanto amor No hay nada mejor que el amor El chiste clásico El amor es un clásico Sí Un chiste de amor A ver Estaba en la cama Con mi novia Y yo Cómo me gusta escuchar Ese respiro Tan suavecito Ese agitar Tan, tan, tan suave Ese suspiro Tarado Devolverme el respirador Horvath ¿Qué pasa Horvath? A ver Clásico Clásico De salón Mirá La maestra le dice al nene Josecito ¿Eh? ¿Cuántos glóbulos rojos Tiene el cuerpo humano? Dos mil señorita No Más Más Veinte mil No Más Más Doscientos mil No Más 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 Dos millones Liga una barbaridad Vieja maldita Cris Magic Está todo a pato en sus manos Un clásico Un clásico Rápido Hoy tengo un clásico de la magia A ver Muy rápido Muy breve Juegos con cartas Está un juego con cartas Mirá Destreza ¿Qué importa? Tengo más física Mirá Ok Mirá ¿Qué tal? ¿Qué pasó? No se cayó ninguna ¿Qué tal? Un aplauso Che, no le gustó Una cosa que era ¿Qué pasó? No Queda definir este versus ¿Será que Dan o Rodrigo Lo empatan Y define el tercero? Pausa muy cortita Y tras la pausa Conocemos a la gran ganadora De este versus El gran ganador Ganador del día Ya venimos Bienvenidos a ganar Último versus de la noche ¿Quién pasará A la gran final hoy? Se define Dani Uno o dos Cantante número uno Natalia Isabela cantante número dos Hasta el momento La dos tiene un voto Rodrigo Taparique Que estuvo todo el corte Contenido A mí me pasó De que noté Que en la canción De la número dos Como que se iba Atrasando en el tiempo De la canción Como que la canción Iba un poquito más rápido Que lo que ella iba cantando Eso me desconectaba Un poquito de la canción Porque por ahí Estamos muy pendientes De eso Tiene que vaya tiempo Claro Pero las dos son bárbaras Incluso Coqui decía ¿Cómo deben cantar Estas chicas en la ducha? Y sí, es verdad Uno se imagina Con esa reverberancia Y esa voz única Que tienen Pero bueno Yo acá No voy a coincidir No voy a coincidir Con Coqui En esta Así que El tema de Misty Houston Empate A Rodri Le tocó en una fibra Y define Nada más Ni nada menos Que Dan Al filar A mí me gustaron Las dos muchísimo Vos tenés Muchas condiciones Para lo interpretativo Evidentemente Estás ahí Como algo A punto de explotar ¿Qué edad tenés? 22 dijo Dale para adelante En voz noté Un poco de temor Pero me voy a agarrar De ahí Porque cuando uno Viene a la televisión A cantar Está cagado de miedo Y poder Sobrepasar Poder cantar Con ese miedo Para mí Tiene un valor Enorme Porque es muy complejo Exponerse Teniendo miedo Mucha gente No lo hace Y se queda en su casa Por ese temor Que es inmenso Entonces En voz veo Muchas condiciones Seguí estudiando Veo algo Que también Te gusta actuar Algo del teatro musical Que me parece Que puede andar muy bien Vos ya la querés reclutar ¿Qué? Sí, te la querés reclutar Le vi algo Le vi algo Que veo un potencial Para el teatro musical Entonces se me vino eso Y en voz noté Que pudiste Trabajar con el temor Así que me quedo Con tu trabajo El participante Número uno ¡Uno! Este era el sumo Para el altar Y qué lindo Lo que dijo Dan Sí, bien la devolución Quedarte en casa No, vení a participar Vení a cantar Y sí, porque es una oportunidad Locutor Claro que sí Venís a mostrarte Vamos a conocer Quien es el gran ganador Ganadora de la noche Presentada por Leiva Joyas Claro Que compra tus objetos de valor Si tenés oro, joyas, brillantes Relojes o antigüedades No dudes en acercarte a su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Sí Pagan hasta 96.000 pesos Se gramos de oro Locu Leiva Joyas 50 años brindando seguridad Y confianza Lau, mira A ver A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leiva Joyas Es su joyero de confianza Alajas, brillantes, relojes Y mucho más Leiva Joyas Y están ellos Los grandes ganadores de los Versus ¿Quién pasará a la gran final? Qué noche Al Super Versus Por el viaje Claro Será Yamila Será Lionel Que es su primera vez Cantando en un programa de televisión Me contaba Claro ¿Serán los Nocheros? ¿Por qué no? ¿Será Natalia La reciente ganadora Gran voz Con este temazo de Windy Houston Le pregunto a Drago Le pregunto a Coqui Ramírez A Dan Brayman Que hay que ir a verlo Al teatro de entrada por Platea Net Vamos a verlo Y a nuestro queridísimo Rodrigo Tapari Que me encantaría Que vuelvas mañana Rodri Por supuesto Que venga Me quedo metiendo el colchón acá Por favor Que se quede acá ¿Qué pasa? A la gran final Es A ver Bueno Por decisión Muy dividida Mirá Los que pasan a la final Y al resto le decimos Que vuelvan al repechaje Por favor Son Los Nocheros Los Nocheros Gracias a Black Music Por los instrumentos Vamos Y gracias a ustedes Por acompañarnos mañana Después de Bendita Estamos acá como siempre Los Nocheros Que Noche de Talento Yao Bienvenidos a ganar Mañana a las 22 Más cantantes Y micadores Y todo Porque esto no para Buscamos a los mejores cantantes De todo el país Y los vemos todas las noches Acá A las 22 Dale Escuchándolo de la luna Rodri Tapari Dale Rodri Que te